No es verdad que lo que haga fulanito, yo estoy de acuerdo con lo que haga Zutanejo, eso no es verdad, para que el género crezca, para que el género se desarrolle, lo que hay que hacer es trabajar cada artista como debe trabajar, proyectarse con sabiduría e inteligencia para crecer, para desarrollar, para que el género evolucione, pero el género no evoluciona de que porque estén guerriendo. Porque históricamente, mundialmente, es un género de fronteo, de guerrero, de guerra. Los boricuas muchas veces no aconsejan de que para que el género evolucione hay que, tenemos que estar más unidos. Pero el género boricuas, el género puertorriqueño, el reggaetón, es un género que nació fronteando y todavía se mantiene fronteando y es un género que ha crecido, ha evolucionado muchísimo. Actualmente, en Puerto Rico, ahora mismo, ahora, hay una guerra entre Residente, Calle 13 y Cocuyuela, y todo el mundo está pendiente a lo que va a pasar ahí, entre Cocuyuela y Residente, y no hemos visto guerra entre oponentes, entre rapero boricua, que ha paralizado prácticamente el mundo. Todo el mundo, la atención entre ellos. Contenido, gracias a cada uno de ustedes que nos apoyan, que se suscriben, que le dan me gusta, que comparten nuestro contenido. Si estás por primera vez viendo este video, este contenido, no olvides suscribirte. Señores, la vuelta es esta. En el día de hoy, vamos a hablar de este tema que ha estado, a propósito del concierto de Don Miguelo, de que si el género urbano de la República Dominicana tiene que haber, tiene que unirse, tiene que haber unión, o si no, a propósito de que en el mismo concierto de Don Miguelo, se fomentó, se promovió la unión del género urbano de la República Dominicana. Pero en el mismo concierto de Don Miguelo, se fomentó la desunión, la guerra, la tiranía, y todo eso por el estilo. Vamos a explicar por qué el género urbano de la República Dominicana o del mundo es un género que no es de unión. Es un género que es de guerra, es un género que siempre va a haber guerra, que siempre va a haber tiranía, porque es un género de fronteo, es un género de demostrar habilidad, de demostrar al contrario que yo tengo más que tú, que yo tengo más poder que tú. Vamos a hablar de eso, señores, hoy. Señores, esta semana fue el concierto de Don Miguelo, y a propósito de ese concierto, que felicitamos a Don Miguelo por el bonito concierto, por el bonito evento, gracias a Dios lo llenó y hizo lo que muchos que están dentro del género han querido hacer por años y no han podido, que unir a Lápiz y Mosa. Eso, excelente, excelente. Y a raíz de ese concierto y de esa unión, hemos visto debate en plataformas, en medios de comunicación, hablando de ese tema de la guerra o de la desunión de los urbanos. Señores, el género urbano mundial no es un paraíso para que la gente quiera ver un género unido, un género como un paraíso donde todo está bien, donde todo lo que haga cada quien está bien. Eso no lo van a ver nunca, ni aquí, ni en Puerto Rico, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte que se haga música urbana, ustedes van a ver los urbanos unidos. Porque es un género, es un género que se trata de guerrial, de fronteal, de tirarle al otro. ¿Y saben por qué usted no va a ver un género unido? Porque no es el estilo de los urbanos, no es el estilo históricamente de mantenerse de acuerdo siempre. Es algo histórico, cultural, señores, de que hay que frontear, de que hay que guerriar. Porque es un género que se habla de mujeres, que se habla de dinero, que se habla de vida callejera. Y qué es lo que se vive en la calle, no es cosa de grupismo, no es cosa de este grupo, de bando. Entonces, no fomentemos, ni queremos, ni estemos pidiendo lo que va a ser imposible para nosotros verlo, que es un género unido, jamás usted va a ver un género unido, un género urbano. Porque siempre se pueden unir dos o tres, pero van a salir diez que van a estar fronteando, que van a estar guerreando. Porque para que el género se desarrolle, para que el género urbano crezca, no es verdad que hay que haber unión. No es verdad que hay que estar todos iguales. No es verdad que lo que haga fulanito, yo estoy de acuerdo con lo que haga sultanejo. Eso no es verdad, para que el género crezca, para que el género se desarrolle, lo que hay que hacer es trabajar cada artista como debe trabajar, proyectarse con sabiduría e inteligencia para crecer, para desarrollar, para que el género evolucione. Pero el género no evoluciona porque estén guerreando. Porque históricamente, mundialmente, es un género de fronteo, de guerrero, de guerra. Los boricuas muchas veces no aconsejan de que para que el género evolucione, hay que, tenemos que estar más unidos. Pero el género boricuas, el género puertorriqueño, el reggaetón, es un género que nació fronteando y todavía se mantiene fronteando. Y es un género que ha crecido, ha evolucionado muchísimo. Han salido súper estrellas y todavía se mantienen fronteando. Entonces, ellos no nos pueden estar diciendo a nosotros que para que los dominicanos crezcan, el género urbano de la República Dominicana crezca, hay que mantenerse unidos. Eso es mentira. Porque los boricuas nunca han estado unidos. Siempre han estado guerreando. Vieja escuela con vieja escuela. Nuevo talento con nuevo talento. Y vieja escuela con las nuevas generaciones. Es por siempre que tiene que haber guerra entre los géneros urbanos. Y actualmente, actualmente en Puerto Rico, ahora mismo, ahora, hay una guerra entre Residente, Calle 13 y Cocuyuela. Y todo el mundo está pendiente a lo que va a pasar ahí, entre Cocuyuela y Residente. Y no hemos visto guerra entre oponentes, entre rapero boricua, que ha paralizado prácticamente el mundo. Todo el mundo, la tensión entre ellos. No se recuerdan Tempo, con el mismo Residente, con el mismo Cocuyuela también. Y todo el mundo estaba pendiente a lo de Tempo, a lo de Cocuyuela. No vimos en la pandemia que Lápiz y Mosa en la Para fueron los que nos entretuvieron aquí mientras estábamos cerrados, con la guerra entre Lápiz y Mosa. Que nos entretuvieron y todo el mundo, hasta internacional, se fue. Todo el mundo estaba pendiente porque es parte del género, es parte de que los fanáticos quieren ver eso. Entonces, si hacemos un género urbano, sin guerra, sin fronteo, sería algo aburrido, sería algo monótono, sería más de lo mismo todo el mundo. Nada es color de rosa todo el tiempo. Nada se puede ser tan perfecto. Un género urbano no puede ser. Un paraíso, donde todo lo que yo haga está bien, donde todo lo que aquel haga está bien. Ustedes pueden ver las uniones más inesperadas, como Santiago Matías, Rochi RD, Lápiz Consciente, Mosa en la Para. Ahora, eso, pero detrás de todo eso, se fomenta más la desunión, y debe de haberla, porque es parte del entretenimiento. Pero no vimos ahora mismo con Nino Frittal y este muchacho también, la guerra entre ellos, Robert. Y no estábamos todos pendientes a lo que decía Nino y a lo que decía Robert. O sea, es parte del género, es parte de que las fanaticadas quieren ver eso. No solamente cantarle a las yales, como dicen los boricuos, a las mujeres. Es frontear, es demostrar, pero en el mismo género, en el mismo género, hay lo que se llama freestyle. No han salido artistas, muchísimos artistas, no han salido de freestyle, freestyleando con otros, guerreando con otros. La famosa batalla de gallos, no han salido muchísimos artistas, que han salido de batalla de gallos y de freestyle, freestyleando. Porque es parte, es parte de la cultura del movimiento urbano mundial. Pero vámonos más lejos, en Estados Unidos el movimiento urbano es más grande, y allá sí hay rivalidades de verdad. Como por ejemplo Los Ángeles, no pueden joder mucho con Nueva York, ni Nueva York con Los Ángeles. Ya han visto hasta muerte entre raperos, por esa rivalidad. Y no es verdad, no es verdad, que porque aquí se frontee, aquí se fomente de que la unión, el género no va a evolucionar, el género no evoluciona si usted no hace buena música, si usted no se desarrolla. Pero la tiradera, la guerra, es parte del género urbano mundial. Pero, y no se han visto colaboraciones de dos rivales, que al final cuando se unen, de que la unión, se vuelven nada, se vuelven disparates. Ya es más, hasta pierden público, hasta pierden atención del público. Porque el público quería ver esa rivalidad era, de que tú me dices, yo te digo, de que fulano, tal artista, escribe, canta la canción mejor que fulano. Y cuando dejan de que esa rivalidad y se unen, ahí mismo se acabó el amor, se acabó la magia, se acabó todo. Entonces, yo veo plataformas, yo veo personas hablando y fomentando la unión, y realmente, por otro lado, porque ellos saben que no conviene la unión, que lo que conviene es la guerrita, que lo que conviene es la rivalidad entre par de artistas, por un lado veo, de que controversia, de personas defendiendo un artista y el otro defendiendo, eso es guerra, eso es guerra, eso es fronteo, porque realmente ellos entienden, ellos saben que un género urbano no se puede mantener solamente de cantar bonito, de cantarle solamente a las mujeres, de eso no se mantiene el género. Hay que frontear, porque culturalmente algo parte del género. Entonces, yo veo mucha gente que no, que fulano y fulano tienen que unirse, que sultaneos y sultaneos... Y cuando se unen, se jodió todo, porque ahí perdió la atención del público, ya se acabó la magia entre esas dos rivalidades. Entonces, es algo que estamos pidiendo, que va a ser imposible ver un género unido, porque se pueden unir los pilares, se pueden unir la vieja escuela, pero las nuevas generaciones van a venir fronteando y van a acaparar el público de eso que dejó la vieja escuela, esa guerra, esa tiradera, y la va a coger los nuevos talentos, las nuevas generaciones van a coger. Como por ejemplo, cuando se olvidan del rap, que viene un chamaquito nuevo y coge el rap, y llama la atención, porque hay personas con hambre de rap, eso va a pasar si tenemos un género unido, un género totalmente unido, cuando salga alguien que le frontea a fulano, la atención se va a ir de fulano, porque va a ser algo diferente, va a ser algo que se va a quedar la gente con hambre de ver la tiradera, la guerra, porque es un género de fronteo, es un género de guerrero, de guerra, es un género de yo mostrar la fortaleza que yo tengo, el poder que yo tengo frente al tuyo, ¿me entienden? Entonces, no pidamos, vamos a ver lo que no es posible ver, que es un género unido, cuando realmente parte de las plataformas importantes de este movimiento, no están a favor de la unión, ni la van a ver, y lo van a fomentar cada día más la desunión, para que haga guerra entre artistas. Así que, traemos este tema sobre la unión, que si debe de haber unión, de que si el género no se desarrolla por la falta de unión de los dominicanos, que si no avanzamos por la falta de unión, eso es totalmente mentira, porque en el mundo entero, los géneros urbanos, los artistas urbanos, los raperos, viven de esa guerra, si no, observen Estados Unidos, España, Europa, Puerto Rico, que han tenido guerras grandísimas, y todavía se mantienen guerreando, y el género de Puerto Rico se ha desarrollado bastante bien, bastante grande. Lo que tienen que hacer los artistas urbanos, para que el género avance, es saber invertir, es saber trabajar y buscar su norte, pero porque Guerreiro no es verdad que el género se va a estancar. Esto es para ponerte a la TV, suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte nuestro contenido. Mequite, para ponerte a la TV.